Y yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Me dijo mi papá, si nos dejan escribí cayéndome de enamorado. Primero se la canté a tu mamá, luego se la canté a todas las mujeres y se las canté tantas veces que de todo lo demás nos olvidamos. Esta y muchas otras historias, anécdotas y secretos de la vida de José Alfredo Jiménez son compartidas en el libro, pero sigue siendo el rey, un encuentro con mi padre. A unos días de haberse conmemorado el 92 aniversario del natalicio de José Alfredo Jiménez, su hijo presentó el texto que contiene más de 300 fotografías, portadas de discos y escritos. Cuando le preguntaba yo, ¿qué te gustaba? ¿Qué comida es la que te gusta más? Obviamente me dijo que la mexicana era su preferida, que le gustaban las botanitas de cantina, que si le ponían de esos taquitos y sopecitos y todo, él se la pasaba feliz. Antes su tequilita y luego la botanita y que estaba perfecto. Y me comentaba que no siempre había tenido la oportunidad de comer muy bien, pero cuando ya empezaron a pegarle sus canciones, un día don Eulalio Ferrer lo invitó a comer a un restaurante muy elegante y que en esta invitación iba un periodista de sociales muy refinado y que a la hora que ordenó, le tomaron la orden, él pidió melón con jamón y mi papá dijo, yo en mi vida había oído que se comía eso. Entonces a la hora que le tocó a él ordenar, dijo, pues a mí tráiganme una jícama con chorizo. El texto editado por Planeta Mexicana bajo el sello Buket MR, con el prólogo escrito por su hermana Paloma Jiménez, contiene cinco capítulos en los que José Alfredo Jiménez Galvez se refiere a los inicios de su padre en la música. El resto se titulan Camino a Guanajuato, Las ciudades, Te solté la rienda y La última morada. El libro también incluye recuerdos tristes. Cumplí los 18 años el 9 de noviembre de 1973 y mi padre se escapó del hospital, se robó las llaves del coche, se puso una pachuqueña, un zarape, se salió del hospital y se fue a verme. Y llegó a la casa, yo me acuerdo le abrí la puerta y me dijo, ya te arruiné tu cumpleaños, ¿a dónde quieres ir? Yo lo vi con su cutis ya muy grisáceo, sus ojos azules que tenía tan bonitos, no tenían ya el brillo, eran más ahora amarillentos. Y lo vi así y le dije, sabes qué papá, mejor nos quedamos en la casa y pedimos un pollo que le gustaba del tío Luis. Y así lo hicimos, nos quedamos, oímos música, comimos el pollo, jugamos domino en la tarde y en la noche ya se empezó a sentir mal. Y le pidió a su secretario que lo llevara al hospital. A los 14 días se nos fue. José Alfredo Jiménez comentó que aún tiene mucho más que contar acerca de su padre, como por ejemplo, su trabajo en el cine, de modo que consultaría con su hermana si editan un segundo volumen. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Eric Gómez, Notimex.